Estamos de regreso con Marina Monsis-Weiss, cuya voz me presentó canciones que me ayudaron a superar corazones rotos. Ay, qué tránsito. Y exámenes reprobados. Tú sabes, tragedias, tragedias de la juventud. Pobrecito. ¿Y saliste bien? No. No. No, conozco doctores kenianos que reparan perros, entonces sí. Ah, entonces sí. Pero hablábamos de tu experiencia en la frontera. ¿Cómo ves, cómo funciona la cultura desde tu punto de vista en Juárez El Paso, en esta comunidad muy peculiar? Pues fíjate, bueno, los que somos de aquí ya sabemos cómo funciona, entonces para nosotros es normal. Pero lo que me fijo más es en la gente que viene de fuera. Como hay dos arquitectos, son esposo y esposa, y ellos llegaron aquí porque les llamó mucho la atención. ¿Cómo es que viven ellos así, aquí? Y es un intercambio, como dices, natural. Pero ellos con ojos de afuera, entonces ven ellos las diferencias grandes, ven todo eso y lo presentan a nosotros. De por cierto, no sé si han ido al Centro Rubín en Utah, ahorita está otra exhibición también de Margo, ya se llama La Artista. Y es mexicana ella, pero hizo muchos trabajos sobre las mujeres y todo lo que ha pasado aquí. Y es bonito, bueno, no es bonito lo que está pasando, pero es bonito convivir y ver eso por el arte. Creo que el arte es lo que más nos junta. Yo pienso que sí, y la música también. Me refería al arte como la música, siendo parte de él. Nos junta la música, nos junta la pintura, nos junta el dibujo. Y el Black Friday. Y el Black Friday, nada como el Black Friday para juntar a las dos ciudades. Ese sí junta y hasta llena el puente. Sí, bueno, podríamos durar horas hablando de la frontera y su dinámica, pero me gustaría hablar de todos tus, no me acuerdo, el Bravo's Day of Action, el YMCA, One World Play Project, todos estos non-profits con los que trabajas. O sea, tu trabajo no se queda en entrevistar gente. Tienes una actividad muy grande dentro de la cultura y cómo mover a la gente y proyectos tuyos. Cuéntanos de estos non-profits. Es parte de vivir aquí. El que les quiero enseñar es uno nuevecito que traemos y es la Fundación Pazo del Norte de Salud y Bienestar. Y es aquí en Juárez, que por eso me parece muy bonito. Y nació de la Fundación del Paso. Entonces ahora estamos trayendo esa organización. La primera vez que alguien cruza de allá para acá para dar a luz. Sí, sí. Por la verdad está al revés. Pero es muy bonito. Tenemos un año, vamos en el segundo año y todo se trata sobre que sobresalga la calidad de vida de los jóvenes, de los niños y es, pues ya sabes, todo lo que es bienestar y salud. Entonces ese proyecto de One World Play nos han donado a 5.700 balones así ultra resistentes. Porque la idea... ¿Los he visto? Sí, los has visto. No se ponchan nunca. Nada les pasa. Y la idea es que un balón es todo lo que necesitan los muchachitos para jugar, para convivir y para meterse. Por eso el fútbol es tan hermoso. Sí. ¿Y cuál es tu amigo acá que se quedó dolpiente? A nuestro escritor que se lastimó jugando fútbol, de hecho. Pero no fue como una de mis pelotas, ¿eh? No, no, no. Ah, no. Sí, esos programas siguen y siguen. También el otro evento que es un día, es un fin de semana que se llama Juárez en Acción. El año pasado fue en septiembre, este año también va a ser en septiembre. Y la idea es que se active uno en un día. Vas a pintar un parque, vas a jugar un juego, vas a hacer yoga con tu familia, te registras y ahí se ve la actividad. Entonces es actividad más ayudar a la comunidad. Y rima, actividad, comunidad. Ah, como rap. Podemos ahí hablar otra vez. Sí, hacer el slogan. Ándale. ¿Y dónde los que quieran participar? ¿Dónde se inscriben? Ah, es juárez en acción.com o también buscando a la Fundación Paso del Norte de Salud y Bienestar en el Internet. Ahí estamos en Facebook y en Instagram y ahí se ven todas las actividades. Ah, no tienen ya, no. Para que le entren. Sí, sí, éntrenle. Vamos a... Creo que lo que está pasando en el mundo, sea lo que sea, a final de cuentas, nos está uniendo más. Sí, y fíjate, no tienes que ser rico, no tienes que tener mucho dinero. Es solamente tener energía y ponerlo en un lugar. Que vas a hacer algo bien para la gente. ¿Y si no tengo energía? ¡Pulo! Entonces sí, mandas un cheque. Ok. Bueno, y antes de terminar, preparé una trivia para probar tus habilidades. A ver, a ver cómo nos va. De DJ, a ver qué tal reconoces canciones. Te voy a decir párrafos de canciones. Uh, qué lindo. En inglés, ajá. Todas son noventeras. ¿Me ayudas? Y tienes que atinar cuáles. Ok, a ver cómo va. Ok, ¿listo? I am not sick, but I am not well. And I am so hot, cause I am in hell. Been around the world and found that only stupid people are breeding. Do you know that one? It sounds like a Creep song. ¿Suena a canción de Creep? No, qué es. Harvey Danger, Flagpole Sera. Uh, Flagpole Sera. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cuál? Esa es la de Harvey Danger. Flagpole Sera. ¿A la otra? ¿Cabe una? No, no, no. Nada más tenían dos canciones, obviamente. Esa y la va a ver. Necesitamos que te saques una. Es que estos son One Hit Wonders. No todas, a ver. A ver, a ver, a ver. Looking around the house, hidden behind the window and the door, searching for signs of life, but there's nobody home. ¿Qué es? ¿Spice Girls? Y ya sé por qué me ayudaron, eh. Y no es Better Than Ezra, good. Oh, looking around the house. Discúlpalo, no tiene ese sentido de así, buen gusto musical. Sí. Última oportunidad. A ver, porque si me va muy mal aquí. ¿Llevas a hacer o sea qué? When I was young, I knew everything. And she a punk who rarely ever took advice. Now I'm guilt-streaking, sobbing, with my head on the floor. Esa sí me la sé. Uh... I was young, I knew everything. Yeah. No, guilt. She a punk who rarely ever took advice. Sí me la sé. Uh... Come on. It's a slow song. Yes. We were nearly freshmen. The freshmen. Yeah! Oh, my God. 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 ¿Qué? Bueno, una... Bueno, muchas gracias. A ti. Esperemos que mucha gente te contacte, que se... Sí, que participen en septiembre. ...a participar, hacer ejercicio y todo. Y pues continuamos con más entrevistas y más skits. ¡Nos vemos! ¡Bien! 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 ¡Bien!